Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy les voy a mostrar cómo van a poder crear su propio personaje para poder utilizarlo dentro de lo que es Construct 2. Es muy importante que recuerden, así como vimos en clases pasadas, que nos manejamos dentro de Construct con lo que son los sprites. Principalmente son esa secuencia de imágenes que va a tener nuestro personaje o nuestros objetos que pueden ser items o enemigos, etc. Lo que primero vamos a tratar de encontrar es un personaje que pueden recorrer, digamos, toda la internet buscando sprites donde tengan esta seguidilla de imágenes. Como ven, personaje corriendo, personaje haciendo alguna acción, saltando. Eso estaría bueno que lo empiecen a buscar en internet. Hay muchas páginas. Si buscan, la verdad, hay muchos sprites en lo que es Google y otras páginas. Así que, principalmente, tratar de encontrar un personaje donde tenga un movimiento de que esté parado, uno de que esté caminando, y otro donde se genere un salto. Y en lo posible, otro que haga quizás alguna acción diferente, donde podamos luego integrarlo como una animación de sprites dentro de lo que es Construct 2. Muy bien, eso lo deberían de buscar en muchas páginas. Van a encontrar ahí miles de todo tipo de personajes, la verdad. Y hoy les voy a enseñar cómo es que, luego, teniendo todas estas imágenes todas juntas, cómo poder sacarlas y después luego convertirlas en una imagen tras de otra en sprites para poder utilizarlos dentro de Construct. Vamos a ir principalmente a lo que es Pixeler. Luego les voy a dejar el link en los comentarios o en sus asignaciones. Y acá van a poder crear estos sprites. Hay algunos sprites, como por ejemplo este, que les iba a mostrar, que tienen, como por ejemplo, tienen este fondo blanco, que principalmente lo que necesitamos de nuestros sprites es que tengan fondo transparente. Quizás con fondo blanco van a haber un cuadrado blanco, aunque el personaje esté dentro, que se está moviendo y no va a tener esa sensación diferente a otros. Siempre tratemos de, yo usé esta de muestra, pero traten de usar imágenes con gran tamaño. Esta es de 800 x 445. No es muy grande, pero digamos que está bien en general. Tratemos de buscar quizás algunas que tengan un poco más de calidad. Esta imagen, por ejemplo, tiene este fondo blanco. Y una de las maneras mucho más fáciles de hacerlo es apretando acá la varita o seleccionando la tecla W y seleccionamos donde esté blanco únicamente y se nos va a hacer una selección automática de ese color. Apretamos suprimir, o sea, delete y se nos va a borrar directamente todo el color blanco de nuestra imagen y así tener únicamente el personaje con transparencia, digamos. Y ahí ya podemos detectar un poco mejor los movimientos que tiene este mismo. Lo importante de esto es que vamos a dividir cosa por cosa. Por ejemplo, acá podemos agregar otro detalle más. Acá seleccionamos lo blanco y borramos. Quizás este detalle lo podríamos dejar. Acá otro detalle en blanco. Acá, por ejemplo, todo con la misma herramienta. Como ven, es muy sencillo esto de quitar el fondo, digamos, y dejarlo en transparencia porque luego vamos a utilizar estos mismos archivos en formato PNG. Voy a utilizar uno de los ejemplos un poco más cortos que tengo por acá. Muy bien. Vamos a... Acá lo que es archivo. Volvemos a archivo. Nueva imagen. Muy bien. Vamos a crear una imagen. Prueba. Vamos a poner. Creemos crear. Ok. Perfecto. Acá vamos a importar una imagen desde nuestras carpetas. Yo, por ejemplo, acá tengo una que son seis imágenes simples de un conejo. Y yo necesito estas seis imágenes separadas para después yo hacer esta secuencia de imágenes que tanto venimos hablando. Muy bien. Voy a apretar la C, que es para redimensionar. Como ven, esto es un rectángulo largo. Yo quisiera que sea todo esto, digamos, un cuadrado únicamente. Muy bien. Redimensionamos. Como ven, apretamos Enter y ya nos queda directamente lo que es un cuadrado. Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo únicamente una imagen y no tengo más. Tengo únicamente esta imagen del conejo. Muy bien. Vamos a volver a agregar. Hay varias formas de hacer esto, pero creo que esta es una de las más sencillas para poder crear estas capas. Muy bien. Esta es la secuencia grande que teníamos anteriormente. Apretamos la M, que es este icono de acá. O apretamos la N. Muy bien. Apretamos la M. Seleccionamos directamente lo que es todo el contorno. Apretamos Ctrl X, Ctrl V. Muy bien. Y como ven, ya nos pega un solo archivito separado de todo, digamos. A esto le ponemos... Muy bien. A esto le podemos hacer botón secundario. Y le podemos cambiar el nombre a 1. Para que tengamos una noción de que esta es la imagen 1. La sacamos. Muy bien. Vamos a este. Muy bien. Lo seleccionamos. Ctrl X, Ctrl V. Muy bien. Lo ponemos acá a la izquierda. Le cambiamos el nombre. Le ponemos un 2. Así ya sabemos de qué imagen es la que estamos hablando. Vamos acá. Este layer lo sacamos con suprimir. Muy bien. Seguimos acá. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Muy bien. Muy bien. Esto lo ponemos acá. Muy bien. Le ponemos el número 3. Perfecto. Yo si quiero puedo seguir haciéndolo acá. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Va a haber un momento en donde nosotros vamos a tener que alinear todo esto porque quizás nuestros objetos estén un poco desalineados. Y tenemos que buscar esa alineación para que todo esté de la misma manera y después no tengamos desfasajes cuando se genere esta misma animación. Muy bien. Ya tenemos todo. Perfecto. Voy a crear una nueva capa vacía. Como ven. Si yo aprieto en estos cositos. Directamente desaparece la imagen que yo tenga de muestra. Muy bien. En esta voy a apretar la C. Y hago directamente un cuadrado. Quisiera un cuadrado. Que es acá donde yo voy a poner cada una de las imágenes en el centro. Apreto Enter y ya se me redimensiona. Muy bien. Ahora vamos a abrir la imagen 1. Como ven no aparece la imagen 1. ¿Dónde está? Si yo selecciono sobre la capa. Como ven. Algunas se me va a aparecer. Otras no. Pero por ejemplo esta. La tengo que poner al medio. Muy bien. Vamos a ocultarla. Apretamos esta. Siempre hay que ponerla visible. Recuerden. No es visible. Y nos va a aparecer directamente. Pongo la 2. Muy bien. Esa es la 3. Esta es la 2. La 3. Muy bien. Esta es la 2. Perfecto. Ahí la tenemos en el medio. Ahora falta la 4. Un poquito más acá. Muy bien. Como ven. Vamos acomodando todo para que quede directamente en el centro del cuadrado. Muy bien. Y este layer no es necesario. Perfecto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Creo que no nos queda ninguna imagen más. Me parece. Me parece que ya no queda más. Muy bien. Tenemos ya estas secuencias de imágenes. Como ven. Si nosotros ponemos. Espérenme un segundo. Ahí va. Si nosotros ponemos todas las imágenes juntas. Van a ver que entre ellas se genera un pequeño desfasaje. La idea es tratar de acomodarlos. Uno por uno. Por ejemplo. Yo empiezo con la primera. Siempre. Tengo la primera imagen. Como ven. Está centrada. Muy bien. Si no la centramos un poco más. Yo pongo la segunda arriba. Y como ven. Está muy a la izquierda. La segunda. Bueno. La podemos mover un poco. Para la derecha. Para que se encuentren las dos. digamos. En cuanto a la misma altura. Y la misma. La misma posición dentro del imagen. Pongo la 3. Muy bien. La 3 la movimos un poquito. No está tan de costado. Ponemos la 4. La 4 la movimos un poquito para la derecha. Perfecto. Y la 5. También nos falta un cachito. Acá. Seleccione mal. Y moví la 4. Muy bien. Ahí va. Bueno. Movemos la 5 a la derecha. Perfecto. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es yo seleccionando únicamente la primera imagen. Voy a borrar estas dos que directamente no nos sirven. Nos sirven estas 5 imágenes que ahora vamos a generar la secuencia. Vamos a ir a archivo. Directamente. Ya porque terminamos digamos de hacer toda esta secuencia de imágenes. para poder separarlas. O sea. Importar una por una. Vamos a guardar. Vamos a poner el nombre. Por ejemplo. Esta es la 1. Ponemos conejo. De última. Ahí está. Siempre en formato PNG. Recuerden que va a tener un peso muy liviano. Y la descargamos. Muy bien. Recuerden que descargamos lo que es únicamente la imagen 1. Ahora la seleccionamos y lo hacemos lo mismo con la 2. Vamos a archivo. Vamos a guardar. Y ponemos 2 y un bajo conejo. Muy bien. Ponemos descargar. Así sucesivamente con lo que son todas las imágenes y todos los sprites. Y así se van a generar una secuencia de imágenes que luego van a poder incorporar en lo que es Construct. Así que espero que les haya gustado. Esta es una manera bastante fácil de dividir imagen por imagen para luego generar esta secuencia de imágenes en animaciones y utilizarla con su personaje dentro de su narrativa digital o videojuego que vamos a crear dentro de Construct 2. Espero que les haya gustado y nos vemos en clase. Gracias por ver el video.